¡Vamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de La Claca Internacional. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Y como siempre, les traigo a muy buenos invitados y hoy no es la excepción. Miren, el músico que traigo, él es percusionista y él ha tocado en grupos muy buenos y está tocando en grupos buenos, en grupos que tienen proyección internacional. El Gran Silencio es uno. También estuvo con El Inspector y actualmente también tiene un proyecto que se llama Danzonera Distortion Club. Y sobre todo eso estaremos hablando. Pero me refiero, y mi invitado este día es Iván Monsiváis. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas. Fíjate que para mí es un gusto tenerte porque no solamente eres un muy buen músico, también eres docente. Y además te ha tocado vivir muchos de los fenómenos culturales subterráneos que se han gestado en Monterrey. Digo, ya El Gran Silencio pues también fue, y El Inspector pues fue parte de un boom de un género, de géneros musicales. Ambos, Este, El Inspector es un género musical diferente al del Gran Silencio. Sin embargo, empezaron a marcar una pauta de hacia dónde debía ir la música. Y ustedes fueron parte de todo esto, Iván. Sin embargo, y como yo siempre he recomendado y he comentado en este programa, hay que conocer al músico en su contexto. No solamente como músico, que obviamente puede gustarnos mucho la música o el arte que están haciendo, sino también hay que conocerlos en contexto y saber un poco los antecedentes. ¿De dónde viene cada quien? Iván, tú creciste en Monterrey, ¿verdad? ¿En Monterrey, Nuevo León? Sí, así es. Soy de aquí de Monterrey, ya 40 años viviendo aquí. Para la gente que no conozca muy bien México, bueno, hay tres ciudades muy grandes en la República Mexicana, o que de cierta forma marcan una pauta del acontecer del país, ¿no? Que es la Ciudad de México, el Distrito Federal, que ahora ya no es Distrito Federal. La Ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Y la Ciudad de Monterrey, Monterrey y Nuevo León. Monterrey, que además se distingue, y sobre todo el Estado de Nuevo León, que se distingue, pues, por las grandes empresas, por la mucha de la economía, ¿no? Es un Estado, pues, empresarial. Se distingue principalmente por esa parte. Sin embargo, algunos, los que leen las noticias a diario, pues, difícilmente se imaginarían que también se gestan movimientos culturales, y movimientos culturales subterráneos, que es, desde mi perspectiva, de donde tú te empiezas a formar, Iván. Cuando tú estabas en la secundaria, creo que es cuando tú empiezas a agarrarle gusto a la música, o es antes de la secundaria. Sí, fue cuando estaba estudiando tercer año en la secundaria, ya un poco grande, porque es preferible empezar más pequeño a estudiar la música, ¿verdad? Pero, pues, me tocó a esa edad, este, tu inquietud, y, pues, empecé a tomar qué haces, con un maestro, Sergio Treviño. De hecho, él tiene un bar aquí en Monterrey que se llama La Tumba. Ajá. Es algo conocido. Y empiezo a estudiar con él, clases particulares, y poco a poco también él me ayudó a irme, este, como relacionándome con otros músicos, y dentro de ellos estaban, pues, los hermanos Fernández, Tony y Cano, este, todavía no tenían el proyecto del gran silencio. Hacían música, pero todavía no sabían qué era lo que les esperaba, ¿verdad? Sí. Este, y los conocí desde, pues, desde ese momento que todavía no tenían ya formado el gran silencio, ¿no? O sea, ahí los conociste. Bueno, Tony en aquella época era, él ya estaba más involucrado en las cuestiones musicales, pero antes de empezar a hablar del gran silencio, ¿qué era lo que tú estudiabas? ¿Era ya percusiones? Eh, no, estudié, primero empecé a estudiar batería. Ajá. Y luego, eh, entro a la Escuela Superior de Música y Danza a estudiar percusiones, ya es como un conservatorio, ¿no? Ajá. Y, eh, pues, dentro de ahí, también hacemos un ensamble de percusiones, con ese ensamble de percusiones nos vamos a tocar a Cuba, como todos, dos años seguidos, a unos festivales. ¿Cuántos años tenías en aquella época? A Europa también. ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? Eh, pues, tenía, bueno, empecé a los catorce, quince años, más o menos. Ajá. Y, este, fue cuando inicié agarrar la batería. Ajá. Y ya cuando empecé a entrar, cuando entré a la Escuela Superior de Música y Danza, yo creo que tenía unos dieciocho años, más o menos. Ajá. Y empezamos a hacer, este, pues, talleres didácticos, este, dentro de la escuela. Participábamos en festivales, digo, nos tocó la oportunidad de ir a Cuba dos veces, a un festival que se llama Percuba. Ajá. A Europa también. Y, este, luego de ir, dan, este, trabajo dentro de la escuela. Ok. Y, pero es dentro del área de danza contemporánea. Uy. Entonces, acepto el trabajo, la verdad que no sabía, este, pues, que la batería me iba a llevar a otra, pues, a otro, este, concepto, ¿no? Uno no se imagina, uno, más bien uno se imagina que siempre va a ser de que agarras el instrumento, ya sea batería, guitarra, bajo, el que sea, y siempre estás con la ilusión de tocar, ¿no?, de presentarse en donde sea. Sí. Pero, la escuela, a mí fue algo que me impactó, ¿verdad?, porque, pues, no iba a creer que me fuera a llevar hacia la danza. Y, pues, poco a poco fui entendiendo la técnica y me empezó a gustar y ya tengo 16 años, este, acompañando danza contemporánea. De hecho, ahorita vengo de un curso, este, viene un maestro del, de la técnica, la técnica se llama técnica Graham. Ajá. El maestro viene, este, fue el primer bailarín de la técnica Graham, se llama Steve Rocks. Sí. Es el segundo año que lo acompaño. Sí. Cada que viene, eh, tengo la oportunidad también de, de que le gustó como lo acompañé y, este, y cada que viene a, en Monterrey, este, me invita a acompañar su, estoy sabiendo de, de ese curso. Oye, Iván, y cuando tú empezaste a estudiar, antes de que entraras a la Escuela Superior de Música, fue cuando conformaste la, o fuiste parte de la banda de Amaranta, ¿estoy en lo correcto? Sí, así es. Bueno, ya dentro de los grupos, este, empezamos con un proyecto, El Vulgar, ex batista del Gran Silencio. Ajá. Él y yo hicimos, este, un proyecto que se llama Amaranta, era más o menos como heavy, con heavy rock, vamos a decirlo así más o menos. ¿En qué año fue? Este, grabamos un cassette, porque todavía, en eso todo se grababa en cassette. Sí. Independiente. Tocábamos aquí en Monterrey, en las escuelas, universidades, salimos a tocar a Durango, ya estábamos empezando a salir, luego, invita a Inspector, a grabar un cassette también, el primer cassette que grabó Inspector, se llamaba Misiones, Misiones K, grabó ahí. Perdón, Inspector fue de las primeras bandas, o fue la primera banda de Ska en Monterrey, ahí, o ya había más. Pues, eso sí, no sabría decir de por qué. ¿Cómo, cómo, cómo percibías, tú cómo percibías el Ska? ¿Ya lo conocías? ¿Cómo, cómo percibías el Ska? ¿Ya lo conocías como género? Eso. Bueno, pues, ya escuchaba algunas bandas, ¿no? Este, pero, pues, se pudiera decir que sí, fue de las primeras bandas Inspector de tocar Ska. Porque realmente ahorita no recuerdo, este, para no echar mentiras, este, que sea la primera, ¿verdad? Este, pero de las primeras sí fue. Sí. Ya cuando, cuando tú entraste ya tenía un, un tramo recorrido, ¿no? Inspector como grupo. Pues, tenía, ellos tenían como dos o tres años que empezaron la banda, y cuando, este, grabo ese cassette, grabé percusiones en ese cassette. Ajá. Y luego, a los dos meses de que terminan el, el cassette, me hacen la invitación para tocar la batería. Porque traían ahí detalles con el baterista, y, y me hacen la invitación, y pues yo, yo la acepto, ¿verdad? Entonces, estaba ahí alternando, este, con Amarante y con Inspector. Ya empezamos a salir, este, fuera. Ajá. Y luego grabamos el primer disco independiente también. Sí. Pero yo ya en la batería, que se llamó Blanco y Negro. En el, noventa y ocho, ¿verdad? Sí, en el noventa y ocho. Ajá. Y luego, después de ahí, pues bueno, salimos, este, a tocar, ¿no? Guadalajara, México, San Luis, eh, varias, algunas partes de la República Mexicana. Después de ahí, en el noventa y nueve, me hace la invitación, el gran silencio, de tocar las percusiones. Oye, oye, Iván, y regresando, regresando al Inspector, por ejemplo, el Inspector empezó a tener una proyección nacional, demasiado fuerte. ¿A qué crees que se haya debido? Bueno, son buenos músicos, lo entiendo, lo entiendo. O sea, a mí me gusta, y yo escucho mucho la música del Inspector. Pero a lo que yo me refiero es, ¿qué contexto se empezó a vivir para que de nuevo hubiera un boom y todos los jóvenes empezaran a voltear hacia lo que se estaba haciendo en México y no lo que se estaba haciendo en Argentina, en Chile, o lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos o en Europa? Pues, pienso yo que, pues, las ganas que traemos como músicos de proyectar nuestra música y, pues, estar cerqueando, ¿no? Siempre, este, pues, donde nos inviten íbamos, ¿no? Sí. A tocar. Y yo creo que, pues, es parte de, de, de un, pues, de una cosecha, ¿no? ¿Cuántos días por semana se juntaban para ensayar en el Inspector? En el Inspector, mínimo dos, dos días de unas tres, cuatro horas por ensayo, más o menos. De hecho, ensayábamos en mi casa. ¿Qué pasaba si alguien no llegaba? Había, era, o sea, sí se daba mucho eso de que, ay, no vino hoy el bajista, hoy no vino el, el guitarrista. Pues, diría que el baterista, pero, pues, lo hacían en tu casa, así que, que, que tenías que estar. Pues, no, fíjate que realmente en ese aspecto no batallamos mucho, este, traer, eran tanto las ganas que queríamos estar tocando y, y realmente no. Y si algún, alguien faltaba, pues, nos avisaba, ¿no? Pero como quiera nos parábamos en ensayo y le dábamos sin el instrumento que faltara, ¿verdad? Y yo creo que eso también ayuda al músico, porque ya cuando estás en un escenario a veces no escuchas X instrumento y, pues, se nos dio la, la onda de ensayar así, que a lo mejor no vino el guitarrista y, pues, ya trataba de imaginarte ahí la, la melodía, ¿no?, de la guitarra. Pero eso te hace, pues, más fuerte en el escenario porque, como, como te comento, o sea, hay algunas veces que no escuchas algún instrumento, o simplemente la voz y a veces te pierdes porque no estás, esto, escuchando una cosa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es, es parte buena y la recomiendo de que, si falta alguien, pues, pues, que le den al ensayo como quieran y eso les va a ayudar en un futuro, no saben cuándo, que les presente esa ocasión. Y, pues, ya vas a estar acostumbrado a traer la melodía de X instrumento que no escuches dentro del escenario y te va a ayudar a que no te equivoques. Oye, Iván, por ejemplo, El Inspector, tienen, era una banda, pues, grande, que requería muchos instrumentos, incluía, bueno, obviamente era la voz, que es un instrumento de cuerdas, la voz, bueno, el sax, teclados, guitarra, batería, trompeta, trombón, bajo. Cuando conformas una banda así, el que la organiza, ¿necesitas saber todos los instrumentos o entre todos, dice, o todos le ponen de su cosecha? O sea, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo puedes hacer una banda con tantos instrumentos cuando a lo mejor muchos de los músicos, pues, son líricos o no tienen, este, muchos estudios? Tú sí tienes estudios, pero suele suceder que a veces no tienen estudios. ¿Cómo es que se van acoplando todos los instrumentos para que funcionen como una banda cuando a veces se necesita conocer, una persona necesita conocer todos los instrumentos o todos le van poniendo de su cosecha durante el tiempo en que están ensayando y están conformando a la banda? Sí, pues, mira, pues, depende mucho de cada grupo, ¿no? Pero vas haciendo una fórmula, ya sea que alguien traiga una melodía, ¿sabes qué? Creo que se me ocurrió esto y traigo un poquito de letra. O, y luego ya van poniendo cada uno, este, ah, pues, me ocurre ponerle esto y lo otro. Pero le van poniendo ahí su granito de arena, ¿no? O puede ser que alguien ya traiga una canción y ya vas corrigiendo cosas o le vas agregando, tocando. Pero, este, se va haciendo ahí, vas encontrando la fórmula más bien de trabajar. Y vas haciendo equipo con el grupo. Ajá. ¿Hay el, hay el que, el encargado o el que conformó al inspector fue B. Javi? ¿El encargado? ¿Él fue o él fue el que lo conformó? No, mira, no, fue Chuy Garriaga. Ajá. Él, este... El saxofonista, ¿verdad? Sí, el saxofonista. Ajá. Este, de hecho, él, él es el que, la mayoría de los campeones se los escribió. Órale. Y, y digo, y le funcionó bastante bien, digo, desde el 95, tú entraste en el 98, y estuviste hasta el 99, un año después. Te, te acoplaste, ¿sabes qué? Vamos a hablar ahorita un poco sobre el gran silencio, pero antes me voy a ir con un par de canciones del inspector, donde tú, donde tú participaste, para que escuche la gente que no conoce al inspector, lo que tú estabas haciendo en aquella época. Me voy con, de la producción Blanco y Negro del 98, me voy con la canción Blanco y Negro, Grito de Unión y Dolor en el Sur. Con estas tres canciones, yo me voy, señoras, señores, no se despeguen, regresamos. No puedo comparte tu idea de prejuicio, ni el que exista una raza superior. Quizás tú nunca te hayas puesto a pensar que entre latinos no debemos de pelear. Hay gente que no entiende esto, que lo importante no es el color. Banco y negro en el cielo, en el cielo, ya seguro tienen el mismo futuro Con los pueblos que la fruta en tu pelea, pero tú dices que soy tu primer problema Queridos soldados y una guerra sin cuartel, limitando fracasados nunca vas a crecer El pez no nos regalas sin trabajar, todos tenemos derecho a la libertad Banco y negro en el cielo, en el cielo, ya seguro tienen el mismo futuro Con los pueblos que la fruta en tu pelea, pero tú dices que soy tu primer problema Blanco y negro en el cielo, en el cielo, ya seguro tienen el mismo futuro Con los pueblos que la fruta en tu pelea, pero tú dices que soy tu primer problema No te la vas a acabar, donde te encuentres te voy a pasear No te la vas a acabar, donde te encuentres te voy a dar final XHSA La voladora radio XHameameca La voladora 97.3 FM La voladora radio La voladora radio comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y oficina Ubicadas en San Francisco, número 70 Barrio Panuay Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Y de la Red de Radios Comunitarias de México Somos adherentes de la otra campaña La voladora radio Un proyecto de la voladora comunicación Asociación Civil 97.3 La voladora radio Yo soy esta radio Un lugar diferente Un espacio abierto Radiópolis Tu ciudad En la radio Una radio comunitaria no solo se escucha Se construye Radio Chinelo Todas las voces Escucha la radio cultural Álamos Sonora Un proyecto de radio comunitaria Que es una realidad Frecuencia 93.3 Con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura Radio comunitaria Álamos Sonora En frecuencia modulada Sintonízate Ventajas de adoptar un perro mestizo Ventajas de adoptar un perro mestizo En general En general son extremadamente amables y muy amistosos Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño Y más cuando provienen de un refugio Esta capacidad se multiplica por el anhelo de ser queridos Además gozan de una graciosa particularidad que hacen a cada ejemplar irrepetible y casi exclusivo El perro mestizo no es necesariamente un perro callejero Ni tenemos que verlo de esta manera Hoy en día Muy pocas personas podrían llamarse de raza pura Si acaso nuestras comunidades indígenas De ahí en fuera los demás somos mestizos Así que cuando señales a un perro Y le llames ofensivamente mestizo Corriente o cruzado No te olvides que tus otros cuatro dedos apuntan hacia ti La raza no es al perro Adopta sin importar la raza No lo abandones Él nunca lo haría Esta es una campaña de la voladora radio 97.3 FM Con tanto calor en esta ciudad No hay elección No seremos más Y los daqueros ríos en tu portadera Cada lugar para que crezca la escena Esta es una campaña de la voladora radio Esta es una campaña de la voladora radio ¡Anacidio! ¡Gracias! 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 Y los daqueros ríos en tu portadera radio ¡Gracias! Y los daqueros ríos en tu portadera radio Oqueando cuando viven bajo fruta Y sus señores no nos lo esperan Estamos en extinción En extinción Porque estamos en extinción Señores padres Sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos A radios comerciales basura A música de productos aberrantes A discursos de doble moral constante A literatura liviana Y a ejemplos mediáticos decadentes Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se los integre No es tan difícil de entender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me puedo explicar, señor Aún no me puedo explicar lo que pasó Porque las armas no respetan Algunas puertas que no están abiertas Y cuantos tiempos tienen que pasar Y cuantos tiempos tienen que correr ¿Qué no pasa? Al abuso del poder Hay colores Y es de vida No deja de sangrar No se puede ignorar a tanta gente No se puede olvidar a tanta gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué fue lo que potencializó que todos ustedes conformaran un grupo y que además tuvieran proyección nacional y en muchos casos internacional? Es decir, ¿qué fue? ¿Fue una estación de radio? ¿Fue un locutor? ¿Fue espacios en revistas? ¿Fue una productora discográfica? O a lo mejor alguna tienda que les fiaba los instrumentos musicales y eso les ayudó. ¿Qué fue eso? En lo que Zurdo, Kinky, Plastilina Moss, El Gran Silencio, El Inspector, giraron alrededor de eso para que pudieran tener una proyección y pudieran crecer. Porque, digo, talento hay en todas partes, pero se necesita dar una condición que potencialice. O sea, debe de haber alguna condición social que ayude a que ustedes se pudieran ir hacia adelante. ¿Tú nunca has identificado qué fue esa parte que les ayudó tanto? ¿O que la ciudad estaba preparada para eso? ¿Qué fue? Fíjate que había, bueno, es una radiofusora, de hecho era Radio Nuevo León, del gobierno, ¿verdad? Y empezaron a meter grupos a su demo y lo ponían. Y empezó a tener buena proyección. Y yo creo que eso fue un impulso muy grande que también ayudó a los grupos a querer estar a lo mejor en la radio, ¿no? O ser parte de un sueño que tenemos, ¿no? Y luego de eso, de eso, de Radio Nuevo León, entra un programa de televisión, se llamaba Desvelados. Ahí nos daban la oportunidad de ir a tocar con tu banda, que era viernes y sábado. De hecho, traían una banda ya de renombre y un grupo local, ¿no? Entonces, eso fue como que también motivando a uno a querer estar en la jugada, ¿no? Y ser parte también del sueño que teníamos, ¿no? De estar en la radio, de estar en la tele, y eso fue el, pues yo creo que el impulso de que todos los grupos o bandas quisieran tener o llegar a estar ahí, ¿verdad? Sí, esa fue la parte. ¿Y dónde se juntaban como grupos? ¿Cuál era el punto donde en Monterrey tenían sus reuniones? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Chopo es uno de los puntos donde mucho rockero tiende su espacio, ¿no? De todos los sábados. Y ahí llegan y se junta todo el mundo. ¿En Monterrey existe o existía un lugar así? Bueno, sí, y de hecho los que primero empezaron con esa onda de las tocadas, antes se llamaba Bar Ok, y luego lo cambian al nombre de La Tumba. Y luego de ahí empieza el Café Iguana a hacer también tocadas. Yo creo que son los dos lugares, pues, más importantes de Monterrey donde empezó la escena local. ¿Era caro ir, por ejemplo, al Café Iguana o al Bar Ok? Pues sí había un cover, porque en esa época ya subraban y la gente también la iba enseñando a que apoyaran a las bandas, ¿no? Porque de repente también hubo unos momentos donde la gente ya no quería pagar, o sea, quería todo gratis. Pero en ese entonces empezaba ya, pues, a inculcarle eso, ¿no? Que, pues, un apoyo para comprar cuerdas, paquetas, X cosas. O sea, a ustedes les pagaban entonces. Las millonadas, ¿no? Realmente era un apoyo. O sea. O para comprar algo para el bar, este... Estábamos muy unidos con la tumba. Y, de hecho, todavía seguimos muy unidos con la tumba que, te digo, el dueño es Sergio Treviño, que fue mi maestro de batería, mi primer maestro. O sea que, si los... desde siempre a las bandas no importaba que empezaran o ya tuvieran tiempo, les pagaban. Sí, este... Oh, guau. Con lo del cover, se juntaba, este... Lo que haya entrado en ese día y se repartía para todos los grupos. O si no, ya empezábamos a hacer este... Como la unión de que, bueno, vamos a hacer una tocada este mes y esa lana le va a tocar a tal grupo. Y luego, no sé, dentro de dos semanas o el siguiente mes le toca el siguiente grupo y, pues, ya te tocaba más, ¿no? Ya podías invertirlo en algún instrumento o cosas que te faltaran, ¿no? O simplemente también para hacer este... pues, grabar, ¿no? Que en ese entonces era el cassette. Por ejemplo, el Gran Silencio, pues, siempre ha sido independiente hasta el día de hoy. A diferencia... perdón, no, no, el Inspector era independiente. El Gran Silencio, pues, en aquella época, EMI era la discográfica que los estaba apoyando. No tenían tanta bronca en tener representación. Sí, pero, bueno, ellos también grabaron el primer cassette que se llamaba Doffos. Lo hicieron independiente también. Ya cuando entran a... con la disquera fue Libres y Locos, el primer disco. Que lo grabaron allá en Nueva York, que estoy bien. En Nueva York, sí. Parece... tú estuviste... no, tú llegaste en el 99 con la de Chuntaros Radio Poder, ¿verdad? Exacto, ya en la gira del Chuntaro es cuando yo entro. Oye, pero te tocó la parte más emocionante. Es donde tuvieron el boom. Sí, la verdad, muy padre. Es una muy buena experiencia que nos tocó vivir, ¿verdad? Digo, porque, fíjate, en todas las fiestas, no importa... 15 años, bodas, fiestas de borrachos también, siempre ponían la del Chuntaro, Chuntaro Style. Y eso, digo, este... no, y además... Fue cuando grabaron con Celso Piña en esa producción, ¿fue, no? Sí, fue para un disco de Celso Piña. Este, se grabó... De hecho, la letra y la música, este... Es del gran silencio, nada más este... Fue el apoyo de la voz de Celso Piña, pero se grabó en el disco de Celso Piña. La canción es Cumbia Poder. De hecho, ahí yo grabé los timbales. Oye, Iván, y... Cuando estaban naciendo... La producción de Chuntaro Radio Poder, o Radio Power, se llegaron a imaginar que iban a tener... Tanta presencia en todo el país que fuera a ser tan popular. ¿Se imaginaron que iban a tener todo ese impacto? ¿Se lo imaginaron? ¿Lo platicaron antes de sacar esa producción? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive esa parte? Yo creo que... Pues... Siempre con el objetivo, ¿no? De que ojalá y... La canción o el disco sea un éxito. Este... Pero realmente lo... Lo principal es este... Pues... Lo haces de corazón, más bien, este... Lo que vas sintiendo, pero... Yo creo que lo último es... Es... El... Si va a pegar o no va a pegar. Uno hace la... La música y... Y pues... Nunca sabes, o sea, si realmente va a pegar o no, pero... Vas entregando todo en el disco, ¿no? Ajá. Se volvió toda una expresión también, con significados, ¿no? Andes bien Chuntaro, vámonos de Chuntaros. Eh... Cuando ustedes sacaron... Antes de sacar la producción, obviamente, antes ensayaron mucho estas canciones, en especial la de Chuntaro Style. Las ensayaron. Sí, claro. ¿Veían la reacción de las personas? ¿Cuál era? ¿Qué decían las personas cuando los escuchaban a ustedes? Antes de que sacaran esta producción, antes de que fueran escuchados en la radio, en la televisión, en todas partes. ¿Qué pasaba con la gente que los escuchaba? Ah, realmente todo ese disco, este... Se hizo... O sea, las canciones no se tocaban antes. Realmente todo fue en el ensayo y... Pues... Ya hasta que fue plasmado en el disco... Eh... Fue... Empezamos a... A ver la reacción de la gente. Ajá. Porque antes no se tocó nada, o sea... Solo en el ensayo, pero en el ensayo... ¿Era secreto? Era... Sí, era secreto. Casi nadie... Pues eso es más privado, ¿no? No dejamos... Es que hay grupos... Hay grupos que, digamos, sacan una producción, invitan a sus amigos, o sacan una canción, invitan a sus amigos, y a ver... ¿Qué opinan, no? De mi... De mi nueva canción, no sé... Como para... Para ir... Viendo si va a tener impacto, o si no, cuáles son las reacciones. Pero entonces en el caso de ustedes fue como muy secreto todo, ¿no? Sí, realmente es la forma de trabajar de... De Tony Cano, este... Eh... Pues los que vamos... O sea, los que vamos del grupo, y... Es muy raro que esté alguien, este... De nuestros amigos ahí acompañándonos. Realmente... Nos concentramos todos en el ensayo. Ellos llegan con una propuesta y la vamos creando. Ah... Y cuando empiezas a ver, tú, Iván, que empiezas a ver que paz, la producción de Chuntaro Radio Power, tiene el impacto que tuvo... ¿Cuándo fue ese momento en el que te diste cuenta y dijiste... ¡Wow! Esto en verdad pegó y pegó para mantenerse en la memoria de las personas. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Realmente... Yo creo que... Pues poco a poco te ibas dando cuenta en la reacción de la gente y hasta dónde llegamos. O sea... Yo creo que fue... Pues poco a poco, y... Como te comento, o sea, realmente... Se estaba viviendo... Inconscientemente, este... Todo lo que estaba pasando. O sea, realmente lo que uno va es entregarse, tocar... Y, este... Y... Pues realmente no te la crees, o sea... Está pasando, pero no te la crees, este... Y... Y... Ya hasta... Lo último que dices... Yo no puedo que te... Logro ese... Ese concepto, ese disco, ¿no? Sí... Fíjate... De Libres y Locos, del 98... A Chuntaro Radio Poder, del 2000... ¿Cómo... ¿Cómo se vivió el cambio? Es decir... ¿Cómo notaste ya el cambio profesional... En tu vida como músico? Ahora, a lo mejor... En Libres y Locos, llegabas a los puntos y nadie los conocía, o... Que fue una buena producción, no quiero decir que haya sido mala... Simplemente, en cuestión comercial, pues sí hubo una gran diferencia entre uno y otro... Pero... ¿Cómo viviste la parte como músico... De Libres y Locos... Y la de Chuntaro Radio Poder, después del éxito que tuvieron? Bueno, a mí no me tocó... Sí, porque... Lo de Libres y Locos, yo entré hasta el Chuntaro... Ajá... Oh, sí es cierto... Sí... Ajá... Pero en el lapso en el que entraste, tú entraste en el 99... 99, sí... Y de ahí viviste un año, y ya en el 2000 fue la de Chuntaro 2... Sí, bueno... Eh... Viéndolo... Como compañeros de ellos, este... En ese momento... Pues sí tuvo buena... Aceptación en Libres y Locos... Pero el cambio, el gran paso que dieron... Este... De una producción a otra... Fue... Pues enorme, ¿no? Sí... Este... Y... Pues siento también que... Que este... Pues lo disfrutaron y... Realmente también yo creo que no... No se lo esperaban... Ajá... Y... Después de ahí... Duraste tres años... Tres años más... De ahí... Así es... Una producción de Super Reading International... En ese ya no estuve yo... Ya no... Fue... Hoy salgo... Ajá... Y... Hago un proyecto independiente... Que es lo de la... Sanera Distortion Club... Junto con... El Julgar Hernández... Ajá... Que... También él... Él sale... Él sale... Este... Primero salgo yo del Gran Silencio... Y luego... Al año sale él... Ajá... Y... Pues ya estábamos con esa inquietud... Este... De hacer la lanzonera... Ya no... No te sentías cómodo... En el Gran Silencio... O... Ocupaba mucho de tu espacio... Libre... Para hacer otros proyectos... Mmm... No... Yo creo que... Pues bueno... Yo creo que no... Este... Más bien... Fue que... Se iban a meter a grabar... Este... Y... Aparte yo tenía... Unas... Este... Unos proyectos independientes... Con el... Con la escuela... Que tenía unos viajes... Y iba a estar un poco desfasado... Con ellos... Ajá... Y... Pues también... Como te comentaba... Ya traía bien que tuve... De hacer el proyecto de la lanzonera... Ajá... Y... Este... Pues se dio... O sea... Realmente no quedamos mal ni nada... Porque si no... Pues ahorita ya no estuviera con ellos... Claro... Mira... Vamos a dar una pausa... Porque tengo que irme a un corte... Me voy con... Tres canciones... Del Gran Silencio... Para terminar esta parte... Esta segunda parte... Del Gran Silencio... Me voy con la de la producción... De Chuntaro Radio Poder... Del 2000... Me voy con la de Chuntaro Style... Tonta Canción... Y Círculo de Amor... Con estas tres canciones... Eh... Yo me voy... Pero... Señores... No se despeguen... Regresamos... Para seguir... Escuchando... La historia de... Iván Moinsivaes... Regresamos... Llorarán... Diario en la tumba... Rezarán... Por tu alma y tu cura... Llorarán... Diario en la tumba... Rezarán... Por tu alma y tu cura... No se despeguen... 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 Este es el Chuntaro Style Porque no le hagamos fin y baño de cavidad Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque cantos regamos fin y bailan de cavidad Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba, digo ping-pig-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Este es el Chuntaro Style Porque cantos regamos fin y bailan de cavidad Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque cantos regamos, fin y bailando de camilan Este es el nuevo chuntano style Si sigo para arriba digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo para abajo digo pigri pigri pa Si sigo digo pigri 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 El silencio es la pura sabrosura 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 ¡Goooo! 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 Gracias por ver el video. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español realizada por el periodista Ulises Ozaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Ozaeta en... Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Ozaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo Nuevo Punto Tom. Calidad total por internet. Radiomático. O-R-M. Pro Organización Rock Mexicano. A-C. Conectado. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo Nueve presenta. Una radio apasionada. Está en Radio Veracruz. La voz carocha para ti. Donde encontrarás la música de tus actitudes favoritos. Sorpresas. Con una buena programación todo el día. Solo aquí en Radio Veracruz.net. Desde Navajoa para el mundo. A través de la red del internet. Radio Suprema. La radio que marca la diferencia. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros. Mándanos tu fotografía. Y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puente de Ixtla.com. La mejor opción en internet. Esto es Chúntaro Radio. Por el cachorron, cachorron. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Llévame al lugar donde suspiras en la noche. Y suavemente dime que me amas al oído. Y si yo estaba perdido puedo encontrar entre el cielo y las estrellas el amor que me revive. Llévame hasta el cielo y arrullame entre nubes de sal y de agua. Llévame hasta el cielo y acuérdate en la luna. Llévame hasta el cielo y acuérdate en la noche. Llévame hasta el cielo y acuérdate en la luna. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Llévame hasta el cielo y acuérdate en la luna. Mi alma, mi alma que se silla y se viste para ti. Mientras lo alimenta siendo cursi para mí. ¡A, a, 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 a. Llévame hasta el cielo y arrullame entre nubes de sal y de agua. Llévame hasta el cielo y acuéntate en la luna para Te doy mi mano, que no es en vano, y un beso te regalo Te doy mi alma, te doy mis ojos, que yo te descono Pues son una ventana para ver mi alma Mi alma que es sencilla y se viste para ti Mientras lo alimenta siendo cursi para mi Llévame hasta el cielo y arrúllame entre nubes de sal y de agua Llévame hasta el cielo y acuéntate en la luna para O-R-M Pro Organización Rock Mexicano Hace Y sigo la mata dando que yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, para decirte que si tú me muero Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no soy de fronteras Y que me muevo para donde quiera Porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven Y piensan y dicen y siempre creen que Que solo soy un pobre perdedor Pero eso no me interesa porque tengo a mi familia Y tengo un corazón y dos y diez y cuatro y cinco y seis Y soy feliz todo el día yo duerme Pero no me importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero Y que me gusta cantar y cantar y cantar En la guitarra solamente yo me ven el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero Solo besarte quisiera Quisiera, 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 quisiera Y antes de morir te quiero Decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque si la mata dando, porque si la mata dando Porque si la mata dando y yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero Que te quiero y que sin ti me desespero Si la mata tanto, porque si la mata tanto, porque si la mata tanto Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quede, que te quiero Que te quede, que si tú me desespero Que lindos ojos tiene mi chapa, como relumbran cuando me ven Son negros, negros como la noche, y tan serenos como dicen Esos ojitos son mi esperanza, no me los quites nunca señor No me los quites Diosito santo, porque sin ellos muero de amor No me los quites Diosito santo, porque sin ellos muero de amor No necesito que me digas que me quieres porque ya lo sé Y porque vio como me miras y también sé que piensas en mi cada vez que me voy Y cuando no estoy me esperas, porque sabes que tengo que regresar contigo Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar, cantar, cantar Y en la guitarra solamente yo me sé que el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero Y eso me basta para decirte que te quiero Bueno señoras y señores regresamos 991-7736 con el área 626 Muchísimas gracias A los portales, bueno, está Rastachilanga rock-mexicano.org.mx de Proorganización Rock Mexicano También en rockmex.com pueden encontrar muchas de nuestras entrevistas A los portales de Poblados Recuerden que este programa está siendo producido por la agencia radial Corporativo 9 Tienen la página corporativo9.com Pueden descargar este programa o pueden ver la mayoría de nuestras 600 entrevistas En ulisesosaeta.com, así me llamo O lacloacainternacional.com La cloaca internacional, así se llama el programa Pueden descargar este programa a través de iTunes Pueden descargarlo también a través de Podomatic o Podobins Pueden encontrarnos en YouTube también Ahí pueden escuchar muchas de las entrevistas Estamos ahorita trabajando en el YouTube Pero bueno, ahí pueden encontrar muchas de nuestras entrevistas Y estoy platicando con Iván Monsiváez Hemos platicado de su paso por el inspector De su paso por el gran silencio del 99 al 2003 Después regresó y actualmente se encuentra en el gran silencio Pero en aquella época fue hasta el 2003 Para después conformar Danzonera Distortion Club En el 2004 Y en esa parte fue en la que nos quedamos Iván Así es, pues ya traíamos la inquietud De mezclar el metal con la cumbia y la salsa Y también ska con un poco de metal Empezamos a crear las canciones El vulgar y yo Y de repente se nos presenta la oportunidad de grabar Con un sello independiente Que se llama Cabaret Hacemos la producción del disco Que se llamó Julio Peligrosa Sí Y... ¿Perdón? Eso fue en el 2007, ¿verdad? Sí, en el 2007 Ok Y empezamos a salir fuera de Monterrey Y todo, pues ya estábamos por hacer el segundo disco Nomás que salieron otras cosas Pues que nos detuvieron, ¿no? Y frenamos un poquito ahí la danzonera Luego se me presenta la oportunidad Otra vez de tocar con el Gran Silencio De... De tocar con el Gran Silencio En el 2012 Oye Iván Y hasta actualmente Perdón Perdón Cuando tú, cuando estás con, por ejemplo Con la de Danzonera Distorsion Club Ajá Ya básicamente Era un... Un grupo Y es Un grupo Ya más Elaborado por ti Y por César César Vulgar Hernández ¿Qué conlleva Tener O hacer un grupo? Es decir No solamente es Tener buena música No solamente es ensayar No solamente es encontrar presentaciones ¿Cuáles son los retos más fuertes Que puedes tener A la hora De hacer Un grupo musical? ¿Cuáles son los que te dan? Los retos Los retos Más grandes Ah, los retos Ajá Pues Primeramente Ver Sobre qué De qué se va a tratar el proyecto ¿No? Y Ir este Pues elaborando las cosas El nombre Que concuerde con todo Las letras de las canciones Este Pues los ritmos también Este Pues La danzonera El concepto es muy Muy latino Una fusión de latina Con Con lo del metal Entonces De hecho hasta ¿Cómo vas a crear La portada Que va Este Que tienes que proyectar ¿No? Dentro de la portada del disco Son varias cosas Que tienes que estar Este Trabajando Sobre eso La publicidad Y el llegar a las personas También ha de ser Todo un reto ¿No? Sí Y otra cosa también Este Ver Donde Puedes encajar En tocadas O en programas De radio O en programas De Bueno de televisión No No tanto Pero este En programas de radio O en tocadas O sea No te pueden Este Meter con un No sé Pues con un metalero Pero nosotros Teníamos esa fusión Y Y no teníamos miedo De De meternos A A una tocada Que no fuera Dentro del género Que estábamos Nos aventábamos ¿No? De que pues bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Este Tenemos la La idea De que todos Llevamos La cumbia Por dentro Y este Dijimos Vamos a ver ¿Qué pasa? Y nos aventábamos Hacía tocadas De metal Y De repente Ya veías A los greñudos Ahí Metaleros Este Moviendo el pie ¿No? Aunque no querían Ahí con la cumbia Este Pero Los hacías bailar Fíjate Como verse Realmente Los metaleros Eran cumbiancheros También Digo La negra Tomasa De Caifanes Fue la que Los proyectos En México Y Morenaza A A maldita vecindad Que también son Pues cumbias ¿Que no? Sí Sí Este Este Bueno Nosotros no lo dijimos Por eso la verdad Pero Este Si Si a ellos Este Pues le sirvió Esa fórmula Y Este Y entraron A más A más Este Radiofusora No No Pero Digo A final De cuentas Y ha abatado Más gente Perdón Caifanes Por ejemplo En aquella época Pues eran rockeros Pero fue la de la negra Tomasa La que los Los Impulsó Es decir El metalero Pues en México Será muy metalero Pero pues también Es cumbianchero Como dijera El Aragan Y compañía En una entrevista Que tuve con él Sí Y Bueno Buenos amigos Este Hicimos una gira Con ellos Por el 2001 Más o menos Con el Aragan Este Pero si Todos Este Todos traemos la cumbia Por adentro Si a final de cuentas Mexicanos somos Así es Digo Yo creo que En La mayoría De las casas De La República Mexicana Pues Discutan En alguna fiesta Alguna cumbia Y pues Tú estás pequeño A lo mejor Desde niño Este Escuchando eso Y pues Ahí como quieran Te va moviendo Poco a poco Y Ya Cuando vas creciendo Pues ya vas buscando Tu Tu música ¿No? Pero a lo mejor Inconscientemente Lo traes ahí Y ya el ritmo De que lo escuches Y te mueve ¿Llegaste A tocar En otros países Fuera del continente Americano? Pues Sí De hecho Bueno Con un proyecto Que Me invitaron A hacer De música Prohispánica Lo llevé A un festival A Seúl Corea Corea del Sur Sí Fue algo Un reto Pues para mí Porque Yo iba Como director musical Y este Pues armé todo el concepto De Música Prohispánica De hecho De Desde cómo vestirnos Salimos a tocar Descalzos Este Pues como Tocaban antes Y pues fue un gran reto Que Estuvimos toda una semana Tocando allá En Seúl Sí Muy padre Era una experiencia Muy padre De hecho Eso fue en el 2000 Acaba de entrar Al gran silencio Yo Y También tenía un poco Ahí de Dependiente Porque Ya iba a salir El disco Del Chúntaro Y Pues bueno Se vio todo Que me fui Al festival Regresé Y A la semana Presentamos el disco De Chúntaro Aquí en Monterrey Y luego te preguntaba También Perdón Adelante Perdón Iván Ah perdón Perdón Este Pues bueno También Fui a Cuba Este Pues Colombia Y He ido también Nicaragua Y pues parte La mayor parte De Estados Unidos Y toda la República Mexicana Claro Y también te preguntaba La parte de la cumbia Porque Ahora que He visitado Algunos países De Asia Sobre todo En la Conchinchina He descubierto Que Hay muchos Clubes De salsa Y de cumbia Y Y Mucha gente Que la baila Y Es impresionante El boom Que ha tenido Estos dos géneros Musicales En los cuales Ustedes también Encajan muy bien Eh Porque He visto Clubs En En Vietnam En Cambodia He visto Clubs En Indonesia Gente de Indonesia Que baila Y baila muy bien Todos estos géneros Musicales Y aunque no saben Que es lo que La letra dice Pero Se mueven con el ritmo Y lo llevan en el corazón Incluso en sus playeras Atrás Dicen ¿No? Club de salsa Tal O club de cumbia Tal Y lo ves Eh Por eso les preguntaba Si han tenido O han Hurgado En En Asia O en otros países Dentro de la música Ya sea con Danzonera Distortion Club O con el Gran silencio En Tratar de llegar A un público Asiático Porque también entiendo Que es una parte Muy difícil ¿No? Poder buscar Pues O Poder buscar Los espacios En otro continente Si es difícil En el país de uno Cuanto más En otro continente Bueno Si Este A mi A mi no me tocó Esa Esa etapa Pero El gran silencio De hecho Cuando yo salgo Este Fueron A Japón Y Me comentaban Que Pues que Les fue muy padre ¿No? De hecho Hay una banda De allá Que Sacó El Super Reading Este Lo tocan Este Como cover Ellos Y son japoneses Este Pues Yo creo que ahí O sea Te das cuenta De que Pues Gustó mucho Y Pues ya Para que una banda De allá Este Saque una canción Tuya Como cover Este Y bueno La impresión También como uno Escucharla Este En otro idioma Este Pues te impresiona ¿No? Te saca de onda Y pues O sea Que chido ¿No? Este Que Que puedas Este Escucharlo Este Y que Pues bueno Te imaginas Que va Lo van a Lo van a sacar Como cover Alguna banda ¿No? De otra parte Claro Pues vamos a irnos A otro corte Obviamente Me voy Con algo de Danzonera Distortion Club Me voy con la de Me voy con la de Cumbia Peligrosa Me rompiste el corazón Y sola Son tres Para mí Debo de aclarar algo Para mí Es difícil Escoger las canciones Porque Me gustan Más de dos Me gustan Más de tres Tengo permitido Poner Un límite De tres Canciones Por corte Pero no Usualmente A veces me dicen Que no ponga Tres canciones Que ponga Solamente dos Pero me gustan Y cuando pongo tres Es porque en realidad Me gustan Y quisiera Escucharlo Al rato Cuando escuche Esta entrevista La descargue Y la puede Escuchar también En internet Me gusta estar Escuchando la plática Y me gusta También Escuchar La música Y por eso Es que escogemos Pues tres canciones Me voy con estas Tres canciones Cumbia Peligrosa Me rompiste el corazón Y con la de Sola Y ahorita regresamos Para seguir platicando Con Iván Iván Monsiváez Y su vida Como músico Regresamos Ya están aquí De nuevo No hay números Del barrio En gran silencio La calle ha regresado Ya llegó la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Sabrosa Se escuta Se baila Pero se goza La cumbia Es amor Y es pasión Dolorosa Veneno Que mata Es peligrosa La muerte Te sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La muerte Te sigue Y te quiere Atramar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La cumbia La cumbia La cumbia Te quiere Atrapar Te quita los miedos Te pone a gozar Se mete en tu sangre Tengase vibrar Te aleja las penas Te pone a bailar La muerte Te sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La muerte Te sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Es sabrosa Se suda Se baila Pero se goza La cumbia Es amor Y es pasión Dolorosa Veneno Que mata Es peligrosa La muerte Te sigue Y no quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La muerte Se sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás Ya se va La cumbia Con la lanzada Distortion Club La muerte Te sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás La muerte Se sigue Y te quiere atrapar Sigue para adelante Nunca mires Para atrás Cumbia Cumbia La voladora Radio 973 Radio Chinelo Transmitiendo alegría Y esperanza A todos los portales Del mundo Desde Matamoros Número 33 En el centro De Cuernavaca Morelos México Radio Chinelo Todas las voces Si quieres hacerte oír Aquí tienes tu espacio Un lugar diferente Un espacio abierto Vive la radio alternativa Radiopolis Escucha la radio cultural Álamos Sonora Un proyecto de radio comunitaria Que es una realidad Frecuencia 93.3 Con 15 kilómetros de señal Que llevan arte y cultura Radio comunitaria Álamos Sonora En frecuencia modulada Sintonízate Yo no sé Qué es lo que tienes en el corazón Yo no sé Si tienes congelada la razón Eras un hielo en la banqueta Derritiéndose en el sol Yo te di Yo te di Todo un verano lleno de ilusión Yo te di Todos los versos de mi corazón Tú me pagaste con mentiras Tú me pagaste con mentiras Tú me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa emoción Todo mi mundo se hizo de cartón Porque tus besos fueron de latón Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa emoción Todos los discos de mi colección Del Manon en el Casa Babilón Y eso es lo que más dolió Yo te di Todo un verano lleno de pasión Yo te di Todas las notas de mi corazón Tú me pagaste con mentiras Tú me pagaste con dolor Me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa ilusión Todo mi mundo se hizo de cartón Porque tus besos fueron de latón Me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa emoción Todos los discos de mi colección Del Manon en el Casa Babilón Y eso es lo que más dolió Y eso es lo que más dolió Y eso es lo que más dolió Que te llevara hasta esa emoción Que te llevara hasta esa emoción Me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa ilusión Todo mi mundo se hizo de cartón Porque tus besos fueron de latón Me rompiste el corazón Y te llevaste toda esa emoción Todos los discos de mi colección Del Manon en el Casa Babilón Y eso es lo que más dolió O.R.N. Pro Organización Rock Mexicano Y eso es lo que más dolió Que vengo a ver Mira, mira lo que pasa Cuando todas te hacen caer Baila mi negrita con esta canción Baila con la cumbia pero con tensión Porque sufriendo Porque sufriendo, sufriendo estoy Hoy que apareces dormida Hoy que apareces perdida Estás pensando que soy la muerte Y te voy a besar Hoy que te ves tan hermosa Porque te vistes de rosa Estás pensando que soy la muerte Y te voy a llevar Mira, mira lo que pasa Cuando todas te hacen caer Baila mi negrita con esta canción Baila con la cumbia pero con tensión Baila con la cumbia pero con tensión Porque sufriendo, sufriendo estoy Baila con la cumbia pero con tensión Mira, mira lo que pasa Cuando todas te hacen caer Cuando todas te hacen caer Baila mi negrita con esta canción Baila con la cumbia pero con tensión Porque sufriendo, porque sufriendo, sufriendo estoy Yo que no haría por no verte sufrir Yo que no haría por hacerte reír Yo que no haría por que nunca estés mal Que no haría por no verte llorar Dejaría que la libertad Yo que no haría por la bared Yo que no haría por la cumbia pero con tensión Quiero mirarte súper bien Yo que no haría por no verte. ¿Qué no haría por no verte llorar Y si algún loco te rompe el corazón No te preocupes que para eso estoy yo Y si algún día nunca llega el amor No te preocupes que para eso estoy yo Pues sin ti no puedo respirar Yo te daría todo mi corazón Y cada estrofa de esta simple canción Yo que no haría porque nunca estés mal Y que la lluvia no te vaya a mojar Yo te daría todo sin condición Cada pedazo de mi piel y mi voz Te dejaría hacer lo que quieras tú Quiero mirarte solo en el cielo azul Y si algún loco te rompe el corazón No te preocupes que para eso estoy yo Y si algún día nunca llega el amor No te preocupes que para eso estoy yo Pues sin ti no puedo respirar Give it all Va a bailar y a gozar La dasonera se pone a bailar Baram, parababar, baram, bará, baram, 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 baram Tierra bonita y especial, vas caminando bajo el cielo colonial, oh, tierra bonita y especial, vas caminando bajo el cielo colonial, oh, ten cuidado que al caminar, ten cuidado que se pica la lacrancia, ten cuidado que al caminar. Bueno señoras y señores, regresamos, muchas gracias a los blogs, Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, un abrazo a los de Cuervo Rock, no fallan en cada entrevista, siempre estamos ahí, muchas gracias. Y a los carnales de Rock, Metal Pénjamo, allá en Guanajuato, por estarnos promoviendo. Recuerden, Ulises Osaeta.com, Lacloaca Internacional.com, estamos en Facebook, me pueden encontrar con mi nombre, Ulises Osaeta, o con el nombre del programa, Lacloaca Internacional. En Lacloaca Internacional están todas, bueno, muchas de las entrevistas, no he podido subir todas, pero sí una gran cantidad de ellas, muy buenas, por cierto. Y estoy platicando en este momento con Iván, Iván Monsiváez, como les decía, él pues ha estado en varios grupos, hemos platicado del Inspector, hemos platicado de Amaranta, su primer banda, hemos platicado sobre El Gran Silencio, sobre Danzonera, Distortion Club, y después en el 2012, en paralelo a esta última, regresas a El Gran Silencio. ¿Cómo es que regresas, Iván? Sí, fíjate que fue algo muy loco, porque yo, digo, nunca he dejado de tocar, siempre he estado activo tocando, pero yo atraía la inquietud otra vez de salir del viaje, ¿no? Porque, bueno, sí saldía con las bandas de aquí, pero pues ya quería regresar a una banda, ¿no? Y de repente me habla Cano, oye, ¿dónde andas? Y le digo, ¿por qué? ¿qué pasó o qué? Yo andaba en una clínica de batería de un baterista de ahí huecas, y se me hizo muy raro, ¿no? Y me dice, no, es que tengo que platicar contigo, pero me urge, digo, bueno, pues dime, dice, no, mañana, háblame mañana, ok. Pues ya le hable y ya me comenta que, pues este, que él iba a salir unos, un año, este, le dije, no, pues yo estoy puesto, ¿no? Este, encantado otra vez de regresar al Gran Silencio. Sí. Y, pues me hace la invitación, le acepto, y a las dos semanas, este, ya estoy tocando con ellos. Wow. Pero, pues yo también, dije, pues es a corto plazo, pues bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Ajá. Y empezamos a salir, este, ya tenían unas fechas ellos y, pues me fui con ellos y, pues llegó el plazo de que, pues aquí él iba a regresar. Y luego se le complicó, porque Ezequiel ya no vive aquí en Monterrey, vive en Los Cabos. Ajá. Y, pues ya era algo difícil, este, pues venir desde allá, ¿no? Desde Baja California, ¿verdad? Exactamente, así es. Y, pues llegó el plazo de que, si no, llegaban a un acuerdo a tal fecha, este, pues yo ya me iba a quedar y, ya tengo cuatro años con ellos. Wow. Qué padre. ¿Cómo es que, vamos, el grupo desde el 99, ya estamos en el 2016, un grupo es como un matrimonio, por muy bien que te lleves, a veces uno termina fastidiándose de sus compañeros, si no es que hay ciertas reglas, ciertas cosas. O sea, yo he visto muchas bandas tronar, en verdad, muy buenas bandas. ¿Cuál es el secreto para mantenerse unidos como grupo? ¿Qué hay? ¿Libertad? No, hay momentos en los que no se hablan, no se hostigan. ¿Cuál es, Iván? ¿Cómo, cómo mantener un grupo compacto sin que haya fisuras? Sí, pues la verdad es algo difícil y es como un matrimonio. Te puedes pelear con un integrante del grupo, pero, este, pues tratas de solucionar las cosas, ¿no? Y, pues bueno, tratas de ir sobrellevando, este, pues cuando viajamos, ¿no? La convivencia, también de no molestar a los demás, ¿no? Tratar de llevar una buena armonía, que es algo difícil porque, pues a veces tú quieres hacer una broma y al que se la haces, este, pues a lo mejor no trae humor, ¿no? Entonces ahí empiezan los conflictos, pero, pues no es más que respetar, disfrutar, este, el viaje y, pues lo que siempre hacemos nosotros es tratar de acordarnos de anécdotas y, este, y hacerlo más de cero, ¿no? Todo el viaje. Y, pues la fórmula es realmente el respeto hacia cada integrante del grupo. Cuando iniciábamos la entrevista, tú dijiste que es mejor empezar desde pequeño en la música. No sé si recuerdas, lo dijiste en el primer corte. O sea, no quise ahondar en esto, pero ahorita sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede, pues, cuando uno está más pequeño, este, no trae tanto la... ¿Cómo te diré la...? ¿Serán las conexiones cerebrales que son más...? No, más bien, este, no traes, este, tantas, este, extracciones. Ajá. Este, te enfocas más a... 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 A hacer el instrumento, vamos a decirlo en este, en este caso, O en lo que vayas a hacer de pequeño A, de que ya vino los amigos, hay que salir a jugar, este, estás más enfocado Eh, pues en las escuelas que tienen, este, desde los seis, siete, ocho años, este, Iniciar en la música para que puedas también aprender otros instrumentos Este, este, como en la carrera, este, empiezas, no sé, como percusionista, Pero vas subiendo el grado y te van agregando un instrumento complementario Ajá. Eh, para que vayas aprendiendo también otros instrumentos. Sí. Y aparte, creo que a las personas que aprenden un instrumento musical Les ayuda a desarrollarse en otras áreas, no necesariamente dentro de la música, ¿verdad? Exacto, sí. Y aparte, pues, traes otra, otra visión, este, traes como que el campo más abierto De ver las cosas, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, como en la batería, este, es coordinación de pies y manos Ajá. Este, pues te ayuda a, a tener una buena coordinación Y eso también te va ayudando dentro de tus decisiones Eh, a pensar más las cosas Tener más habilidad, ¿no? Sí. Ok. Pues Iván, el tiempo se nos está acabando Eh, algo último que no te haya preguntado y se tenga que decir Adiós, pues, no, realmente, yo creo que Este, bueno, con el gran silencio Acabamos de Hace, pues, como en el 2013 Una, este, una canción que se llama Special Sound Y luego, este año, empezamos a hacer el Disco de Warning, Riot Eh, Warning, Riot, Time Y Danger Para que lo busquen Es Warning, Danger, Riot, Time, ¿no? Así es En ese orden, ¿verdad? Sí, así es, en ese orden Ajá Este, lo pueden buscar, este Y, pues, es lo, lo último que hemos hecho Y, pues, esperamos estar pronto Cerca de La ciudad de los que radio escucho Muchas gracias Y, pues, con gusto Este, llegar a saber Como si hubiera personas Que desearan Contactarse contigo Otros periodistas Gente que se dedica a hacer Entrevistas por internet Que también tienen radios por internet Y que hacen una muy buena labor A la hora de promover Programas Eh, y bandas Y estilos de música ¿Se podrían poner en contacto contigo, Iván? ¿Y de ser así, en dónde? ¿O cómo? ¿Sería a través de Facebook, por ejemplo? Sí, así es Eh, a mí me pueden buscar Como Iván Monchibáez En Facebook Eh, en el O me pueden escribir al correo Iván Monchibáez Arroba Live.com Y, pues, con gusto Les voy a contestar, ¿verdad? A lo mejor me tardo un poquito De repente Porque andamos Vesas de gira Este, pero Les regreso El mensaje Y Pues me gustaría también Que me Eh, tenerlos como amigos En Facebook Tengo también una página De Facebook Se llama Iván Drums Ahí subimos Este, bueno Yo subo Donde ando trabajando O tocando Eh, y pues Pueden enterarse más ahí De De lo que ando haciendo, ¿no? Pues, muchísimas gracias Iván En verdad Agradezco mucho Esta oportunidad de conocerte Aprecio lo que tú estás haciendo La música que estás creando Me gusta Eh La sigo Y me sigue Es que eso es algo Interesante, ¿no? Porque A veces No sigue la música Pero nosotros no la seguimos Pero en este caso De lo que En donde tú haces En los proyectos En los que has estado involucrado Y en los que estás involucrado Es música que me sigue Y la sigo Y que Por eso es que he escogido Varias canciones Para Para ponerlas Me voy con tres canciones Me voy con la de Veo en ti Me voy con la de Cumbia Lunera Me voy con la de Déjenme Si estoy llorando Del gran silencio De la producción del 2000 Les debo la La actual La de Warning Danger Riot Time Porque No le hemos La verdad es que No compramos el disco Ya teníamos No lo pudimos encontrar Aquí en En California Pero Se las debo En la siguiente Entrevista Yo creo Sé que debe de estar Pero el que nos distribuye No la tenía Y no Nos quedó mal Entonces Les debemos Esta producción Prometemos Comprarla Y ponerla En la siguiente Entrevista Muchísimas Gracias A Maiko B Como ingeniero De audio Daniel Power Morales En controles Y su servidor Ulises Osaeta Les dice Hasta luego Nos vemos En el siguiente Programa Así que Adiós Las 11 con 15 Música Bebo ante el mar y la hermosa luz, que me alimentan con su gran quietud La esperanza en el atardecer, que se marca con tu hermosa piel Son colores que con la distancia se dan, paisajes y las lunas de mi recordar Materia que se pierde con un rayo de luz, como esta vida que viene y se va Son los olores y la distancia fatal, la gente con su pensamiento mortal Perdieron el alma y la amistad, por vivir en amarga ansiedad Como esta vida que viene y se va Bebo ante el mar y la hermosa luz, que me alimentan con su gran quietud Lo poderoso de tu mirar, que se marca en esta gran ciudad Son colores que con la distancia se dan, paisajes y las lunas de mi recordar Materia que se pierde con un rayo de luz, como esta vida que viene y se va Son los olores y la distancia fatal, la gente con su pensamiento mortal Perdieron el alma y la amistad, por vivir en amarga ansiedad Como esta vida que viene y se va Me gusta el mar y la hermosa luz, como esta vida que viene y se va Me gusta el mar y la hermosa luz, como esta vida que viene y se va Que viene y se va, que viene y se va Que viene y se va, que viene y se va En esta vida que viene y se va Que viene y se va, que viene y se va Que viene y se va, que viene y se va En esta vida que viene y se va En esta vida que viene y se va, me voy a ir más, ya que nada más, en esta vida que viene y se va, que viene y se va, que viene y se va en esta vida. que viene y se va Radio Suprema se une a la cloaca internacional Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California La cloaca internacional y Radio Suprema hacen la diferencia Radio Suprema la radio que marca la diferencia Escuchas a Ulises Osaeta en la 1.90.com Corporativo9.com Radio Calidad Total por Internet Corporativo9.com Radio Calidad Total por Internet Corporativo9.com La radio inteligente Esta Osaeta está aquí en la 1.90.com Desde Navajoa para el mundo a través de la red del internet Radio Suprema la radio que marca la diferencia Esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera Iba caminando por las calles de mi barrio y una morena se me acercó y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera cumbia del sol y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera cumbia del sol cumbia lunera cascabelera digo lo que digo digo, digo, digo lo que quiera vamos pa' dentro vamos pa' fuera baila rica cumbia con la limonlimonera, baila rica cumbia con la limonlimonera, vamos pa' dentro, vamos pa' afuera, una lunera cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Y esto va para el gran maestro Andrés Lanzero, el puñero sabonero. Y iba caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó. Y quiere que le cante en el oído, la cumbia lunera, cumbia del sol. Sol, solecito, tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito, vamos pa' alante poco a poquito, damele tu fuego pa' prender mi cigarrito, damele tu fuego pa' prender mi cigarrito, vamos pa' alante poco a poquito, sol, solecito, tan calientito, digo lo que digo, digo que te necesito. Cumbia lunera cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limo limonera, baila rica cumbia con la limo limonera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, de una lunera cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me besas, solo vas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima darme paz. Pues el llanto la hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor, ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que solo estoy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Ya negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás no olvidaré de ti. Déjenme, si estoy llorando, que no puedo soportar. Y yo sin ella ni un minuto más, que yo me asoro con este dolor, que fue mi error. Hasta estaré final, mi instancia no fue mejor, de poco a poco, la tráquima, pero no recuerdo. La nostalgia o al menos con la heredad de engañar al alma, y es casando a la soledad. Pero la verdad no es esa, porque estoy bien, yo no lo olvido. Mi presencia aún no está conmigo, de tus labios no me he desperdido. A pesar de todo, no lo consigo e intentado, al escapar de mi lado, no he encontrado el método correcto, derogado. Recordar a cada momento, tocándote como es imposible, voy a olvidar. Si yo conmigo, no hay llorar. Si me ven que estoy llorando, es que solo fui sacando. La nostalgia que ahora vive en mí.